El pasado domingo 20 de marzo se presentó un nuevo homicidio en Sonzón. Los hechos ocurrieron en el barrio Guanteros. Según las autoridades, este hecho violento es materia de investigación. Tras un inicio de año violento, con varias muertes en pocos días, Sonzón venía presentando tranquilidad con respecto a los homicidios. Tranquilidad que se vio opacado con el asesinato de Germán Toro Gómez. Hecho lamentable, un homicidio más en el municipio de Sonzón, En el barrio Guanteros, este homicidio tiene una línea investigativa ya. En este momento se están haciendo unas diferentes entrevistas y también nos faltaba la última cámara que ayer efectivamente nos entregaron este video. Ya está en manos de la policía judicial, quienes están adelantando como todo este procedimiento. Según la policía, el homicidio sucedió al interior de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Guanteros. El hombre fue ultimado con armas de fuego. Al momento se ha hecho la labor investigativa por parte del personal de Sijín, haciendo la recolección de los videos de establecimientos comerciales y residencias aledañas al sitio donde se presentan estos hechos desafortunados. Desafortunados es un caso que es materia de investigación. Se hizo una labor de vecindario, tanto en el establecimiento con las personas que presenciaron los hechos, como con los residentes en la parte aledaña. Se ha hecho una recolección de algunos videos, tomas de entrevistas, y pues esperamos a que esto nos lleve a dar con las personas que participaron en este hecho lamentable que se nos presenta el día domingo. Tanto el secretario de Gobierno como el comandante de estación informaron que los próximos días se darán nombres de los responsables de los homicidios ocurridos en el año 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!